La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal por la absoluta inobservancia de las prescripciones que recoge la ley de extranjería, que exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, una información personalizada, una audiencia, así como la intervención del Ministerio Fiscal. Asimismo, la sala, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que ello sucede cuando se pone a una persona en serio riesgo de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que no se puede negar, no puede negarse que esto ocurriera según el Tribunal cuando la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores y mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales. Buenas noches, noticias en la televisión pública. La consejera de Sanidad, Nabila Bencina, ha recibido a los integrantes de la plataforma por una sanidad digna, a quienes le han trasladado sus reivindicaciones y deficiencias del sistema de salud en Ceuta de cara al encuentro que Bencina va a mantener este jueves con la ministra del Ramo, Mónica García. Las quejas ciudadanas que hemos detectado y que se han plasmado en ese dossier son las faltas especialistas, las largas listas de esperas, el traslado de muchos enfermos ceutíes a tener tratamiento en la península, etc. Es muy amplio el dossier y también se han planteado diferentes alternativas y soluciones a estos problemas. Hoy se cumplen 25 años de la muerte del Ceutí José Carlos Sánchez, sargento primero de la Legión, que perdió la vida en 1999 en unas maniobras tácticas en el camino de la granja porcina en García Aldave. Como cada año, el tercio duque de Alba II de la Legión ha llevado a cabo un sentido homenaje ante el monolito en su recuerdo, situado en la zona próxima a la Torre de Arangure, lugar donde se produjo el fatídico accidente. Y los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos que se vendan a partir de hoy lunes, van a necesitar un certificado que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa española e internacional. Asimismo, los que se hayan comercializado hasta este domingo podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 sin este requisito. Desde entonces, solo podrán usarse los que estén certificados. Pues se lo acabamos de avanzar. Las devoluciones de menores a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal. Así lo confirma el Tribunal Supremo para el que aquella devolución se efectuó sin tener en cuenta lo que marca la ley de extranjería. Ni procedimientos administrativos individuales, ni información sobre la situación de cada afectado, ni audiencia, ni intervención del Ministerio Fiscal. Nada de lo que prescribe esa ley se tuvo en cuenta para devolver a aquellos menores parte de los 1.500 que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva de mayo del 21. El alto tribunal comprende de forma explícita la gravedad de lo que ocurrió los días 17 y 18 de mayo de aquel año en Ceuta y acepta que supuso un reto extraordinario para el Estado y para la ciudad autónoma. Pero explica que la cuestión a dirimir es si el acuerdo entre España y Marruecos con base en el que se fundamentó la devolución es suficiente por sí solo o si, por el contrario, era preceptivo seguir lo que dicta la ley de extranjería. Y lo era, resuelve el Supremo, como garantía de la legalidad y salvaguardia de los intereses de los afectados, porque el acuerdo que se activó, fechado en 2007, no contempla, señala el mismo tribunal ningún trámite ni requisito procedimental. En la vía civil, el Supremo rechaza así los recursos de casación que la Abogacía del Estado y la Ciudad Autónoma presentaron contra el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior de Justicia de Andalucía. En la penal están procesadas por aquellos hechos las entonces delegada del Gobierno y vicepresidenta del Ejecutivo Autonómico. El Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de Ceuta contempla que hay que mejorar la atención sanitaria. Para ello incluye una ampliación de la cartera de servicios y el refuerzo de los medios humanos. En nada de esto se ha avanzado de momento. La plataforma Todos por una sanidad digna tacha la situación deficitaria y urge la adopción de medidas. Hoy ha compartido su preocupación y sus demandas con la consejera de Sanidad y Servicios Sociales que esta semana se va a ver con la ministra del área. La reunión empezaba pasados 20 minutos de las 10 de la mañana. Hemos tenido una larga reunión explicándole punto por punto cuáles son las problemáticas y cómo se podría solventar esas problemáticas. Hora y media de reunión es el tiempo que han compartido los responsables de sanidad del Gobierno de Ceuta y los representantes de la plataforma Todos por una sanidad digna. El grupo anunciaba la semana pasada que pondría negro sobre blanco, cuáles son las reivindicaciones del colectivo en un documento elaborado exprofeso y previo, diagnóstico de la situación sanitaria local. La base del dosier. Eso es lo que tiene ya confeccionado, la base de un dosier que, cómo no, recoge, entre otros puntos negros advertidos. La falta de especialistas, la larga lista de esperas, el traslado de muchos enfermos ceutíes a tener tratamiento en la península. Todo ello ha sido contenido del encuentro mantenido con la consejera de Sanidad y Servicios Sociales. No ha sido el primero. Poco tiempo después de su constitución, la consejera recibía a una representación del colectivo. Ya entonces hacía explícito que el Gobierno de Ceuta compartía con la plataforma su diagnóstico sobre la situación de la sanidad en Ceuta. Coinciden en que la atención que se presta aquí es deficitaria. También se han planteado diferentes alternativas y soluciones a estos problemas. Ahí está el kit del asunto. Toda solución pasa por dedicar recursos a la sanidad, hoy por hoy competencia de la Administración General. En lo que concierne a la consejera del Gobierno de Juan Vivas, se ha estado muy receptiva. Nabila Benzaina ha tomado nota de lo expuesto y el jueves tendrá la oportunidad de tratarlo todo con la ministra del ramo, Mónica García, en la reunión que ambas mantendrán en Madrid. El Colegio de Médicos de Ceuta ha expresado su satisfacción por el respaldo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España a la necesidad de una sanidad digna en nuestra ciudad. Este apoyo se manifiesta en vísperas del Pleno y Asamblea Extraordinaria del Nuevo Consejo, un evento histórico que se va a llevar a cabo por primera vez en más de 100 años en nuestra ciudad el próximo viernes 2 de febrero. El Colegio de Médicos acoge esta iniciativa reconociendo la oportunidad única que representa para abordar los desafíos específicos que enfrenta la comunidad médica en estos momentos. Y seguimos hablando de sanidad. Una madre pretende llevar a juicio a un pediatra del hospital universitario que se negó a reconocer a la pequeña de un año cuando accedió por urgencias con más de 40 grados de fiebre y problemas respiratorios. Desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria declinan por el momento hacer declaraciones al respecto. El pediatra de fiebre que ingresa a través de urgencias y a la que el pediatra asignado se niega a reconocer, una situación que la madre pretende llevar ante los tribunales. Primero quiero denunciarlo a él porque ya he conseguido sus datos, que investiguen este caso y que lo investiguen a él y que miren si está cualificado para trabajar ahí. Y es que la joven se ha visto obligada a investigar para conseguir los datos del facultativo. Fui a mirar el informe para ver los datos de esta persona y cuál es mi sorpresa, que no sale de que la niña haya estado en urgencia el día 17 a partir de las 8 de la tarde. Asegura que en el hospital universitario no le facilitaron la identidad del pediatra ni el número de colegiado. Tampoco ha recibido contestación alguna a las dos hojas de reclamaciones que presentó a la ingresa por el trato dispensado a la menor. Todo ocurrió el pasado miércoles ya en el centro hospitalario y tras pasar el triaje la pequeña pasó horas en observación de pediatría intentando que le bajara la temperatura con paracetamol y gasas frías sin pasar en ningún momento por la consulta del pediatra asignado. Todo el mundo se quedaron de piedra y cuando se volcaron a mí hicieron una piña mientras que le estaban tomando la temperatura a la niña le estaban diciendo atiende la niña que te la han asignado a ti, que a la niña le hace falta que la miren. Según relata el facultativo se niega en todo momento a reconocer a la niña haciendo caso omiso de las peticiones de las enfermeras y de la madre. Finalmente fueron otros facultativos los que atendieron a la menor que fue ingresada en planta con adenovirus, rinovirus y coronavirus. En la cabeza de la madre solo resuena una pregunta. ¿Qué le he hecho yo a ese hombre? Y luego me pongo a pensar y digo, mejor dicho, ¿qué le ha hecho este bebé de un año a ese señor? Pues los problemas y demandas de enfermeros y fisioterapeutas van a debatirse en el Parlamento Europeo mañana martes. A la sesión va a asistir la secretaria general autonómica de SATSE, Elisabeth Muñoz, en representación de Ceuta y Melilla. El Parlamento Europeo abordará este martes la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en una audiencia pública impulsada por el Sindicato de Enfermería SATSE y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes. Esta sesión en el Parlamento Europeo tiene por objeto concienciar y sensibilizar sobre las condiciones laborales de las profesiones sanitarias en la Unión Europea y evaluar posibles vías para mejorarlas. La secretaria general autonómica Ceutí, Elisabeth Muñoz, asistirá en representación de Ceuta y Melilla. Y es que esta audiencia pública es una iniciativa del Sindicato SATSE que viene realizando consultas con europarlamentarios de varios partidos desde hace meses para que la Unión plantee soluciones al déficit de enfermeros y fisioterapeutas que existe tanto en nuestro país como en otros estados miembros. Una avería esta tarde en el Ciudad de Ceuta ha motivado que la naviera Armas Transmediterránea suspenda el resto de sus rotaciones para este lunes. Y es que el ferry salió de Algeciras a las 6, pero tuvo que ser remolcado de nuevo a dicho puerto, se desconoce si para este martes el barco pueda ya estar operativo o no. Iceuta acude por octavo año consecutivo a la FITUR, la Feria Internacional de Turismo, la segunda más importante del mundo. Se trata de una cita ineludible por la oportunidad de dar a conocer toda nuestra oferta turística a todos los niveles, tanto patrimonial como deportiva, gastronómica o acuática, directamente con los operadores del sector que se desplazan desde todas las partes del mundo. El stand de Ceuta en FITUR va a mantener la misma marca que en anteriores ediciones. Ceuta, donde se unen las emociones. También este año tendremos la visita de la familia real al stand de Ceuta. Está confirmado, ya está todo el protocolo activado y será entre las 11 y las 11 y media de la mañana cuando vendrán los reyes a visitar el stand. Seguirá ubicado en un lugar preferente de la feria junto a los destinos más relevantes de la oferta turística de nuestro país. Y en su diseño destaca el realismo de un lienzo de las murallas reales junto con otros motivos identitarios de nuestra ciudad, un patrimonio cultural que se combinará con la tecnología. Será un stand muy tecnológico porque contaremos con un software y una pantalla para, a través de la inteligencia artificial, poder... es una plataforma para la cual el turista puede elegir la ruta, lo que puede ser en Ceuta, las actividades, la gastronomía. Los principales ejes de promoción van a pasar por la oferta de cruceros, la actividad deportiva, el turismo subacuático y también el patrimonio y la mitología. Igualmente está prevista una muestra gastronómica cada día sobre la cocina ceutí. El restaurante de referencia encargado de ello será el refectorio. Tendremos el restaurante Rafa del referente refectorio, ya que este año, en marzo, tendremos un evento que organizan ellos de la Asociación de la Buena Mesa, que es un evento con más de 60 personas, más de 60 chefs de 60 restaurantes de toda España que vendrán a Ceuta para 4 o 5 días y estarán aquí realizando esta convención. Durante la Fitur se desarrollarán varias estrategias de atracción turística, como el talón descuento que se publica este martes, el abaratamiento del transporte marítimo, el baibono turístico y los patrocinios de eventos deportivos de interés turístico. Y el Hotel Ceuta Puerta de África estará casi listo a mediados de febrero, así lo asegura el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, que avanza además, que antes del final de esta semana se abrirá el Salón Tropical en la Cuarta Planta para dar desayunos. A mediados de febrero, por ahí el hotel estará prácticamente al 100%, o si no al 100% al 85%, porque falta algo todavía en la parte afectada del incendio. Antes del final de esta semana se abrirá la Cuarta Planta, el Salón Tropical, que ahí también hemos hecho una actuación muy importante, como la impermeabilización, el suelo, acondicionar la cocina, bueno, muchísimo, para que puedan dar desayuno y también incluso comida para algunos grupos que tenemos a partir de febrero. Y por último, el restaurante tardará un poco más, porque el seguro ha tardado mucho más y todavía no ha terminado todo lo que es el suelo, el techo, porque entre la primera y la segunda planta había bolsa de agua importante que se habían quedado de la extinción del incendio. Entonces, cuando ya estaban acelerando para arreglar el restaurante, volvía a caer agua. Y entonces han retrasado muchísimo hasta que no terminase toda la obra de los pisos de arriba para terminar ahora el restaurante. Entonces tardará un poco más. CGT ha registrado ante el Ministerio de Trabajo un adscrito exigiendo que el salario mínimo en 2024 no absorba el plus de residencia en Ceuta y Melilla. Ahora está abierto el plazo para audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto para regular el salario mínimo con efecto retroactivo al 1 de enero, por lo que CGT ha presentado este escrito dirigido a la ministra Yolanda Díaz y exigiendo que en las ciudades autónomas el SMI se incremente con el 25% correspondiente al plus de residencia. Y la implantación de la FP dual corre peligro. Así lo cree al menos Comisiones Obreras, sindicato que acusa a la dirección provincial de inacción y desidia. Comisiones Obreras ha denunciado que el calendario de implantación de la formación profesional dual corre un serio riesgo de incumplimiento en Ceuta. El sindicato recuerda que el próximo curso todos los ciclos formativos tendrán que impartirse en la modalidad dual, pero añade que la dirección provincial del ministerio ha sido incapaz de desarrollar el necesario programa de adaptación y que no ha dictado ninguna instrucción al respecto, ni existe un solo documento que resuelva las dudas que surgen sobre la forma de compartir la carga lectiva entre los centros y las empresas y que tampoco existen empresas suficientes para albergar a la población escolar afectada. Comisiones Obreras apunta además que a partir del 1 de enero los alumnos que cursan FP dual deben cotizar a la Seguridad Social, pero la dirección provincial no los ha dado de alta, por lo que según el sindicato, estos alumnos van a las empresas en fuera de juego. Esto ha llevado a que algunos centros estén planteando paralizar la FP dual este año. Así las cosas, el sindicato afirma que no puede entender ni aceptar esta situación, y más teniendo en cuenta que la dirección provincial ha sido dotada con hasta siete asesores para acometer estas tareas y que dos de ellos ya han dimitido sin que nadie haya explicado las causas. Por todo ello exigen a la dirección provincial un cambio drástico de actitud. Y esta tarde han arrancado los actos que la FAMPA ha organizado con motivo del Día Internacional de la Educación. El protagonista ha sido el profesor de la Universidad de Málaga, Ignacio Calderón, que ha ofrecido una conferencia sobre educación inclusiva, un proyecto colectivo. Calderón defiende que las personas con discapacidad no tienen problemas, sino que el problema es del sistema por no saber integrarlos. Estamos ahora mismo en un momento particularmente, diría, preocupante porque estamos dando algunos pasos atrás. ¿Pasos atrás? Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué pasos? En el sentido de una naturalización de la segregación de ciertos alumnados, sobre todo en aulas específicas. Y esto en realidad va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, que se vendan a partir de este lunes, van a necesitar un certificado que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa española e internacional. Será un requisito indispensable para todos aquellos que se vendan desde hoy, como decimos. No así para los que se hayan comercializado hasta el domingo, que podrán circular hasta el 22 de enero de 2027. Desde entonces, solo podrán usarse los que estén certificados. Este lunes se cumplen 25 años de la muerte del sargento primero de la Legión, José Carlos Sánchez, y el tercio duque de Albada, segundo de la Legión, ha vuelto a rendirle homenaje ante el monolito levantado en su recuerdo en la zona de García Aldague. Este lunes 22 de enero se cumplen 25 años de la muerte del Ceutí, José Carlos Sánchez, sargento primero de la Legión, que perdió la vida en 1999 en unas maniobras tácticas en el camino de la Granja Porcina, en García Aldague. Alborcar este lateralmente por un terraplén, trasladado urgentemente al Hospital Militar de la Plaza, falleció como resultado de las graves heridas sufridas. Como cada año, el tercio duque de Albada II de la Legión ha llevado a cabo un sentido homenaje ante el monolito en su recuerdo, situado en la zona próxima a la Torre de Aranguren, lugar donde se produjo el fatídico accidente. Suena el cornetín a la llegada de la viuda y la hija, acompañadas del comandante general Marcos Llago y del coronel del tercio, Miguel Ángel Jiménez. Y da comienzo el emotivo acto al que ha asistido una amplia representación militar, miembros de la Hermandad de Antiguos Legionarios de Ceuta y familiares del sargento primero. Un homenaje al caído en acto de servicio en el que la Banda de Guerra del Tercio se ha unido a la Banda de la Comandancia General y destacaba el guión de la quinta bandera a la que Sánchez pertenecía, junto a los guiones y banderines de la cuarta bandera. Y es que la Legión es un cuerpo que jamás olvida a los suyos. ¡Ajército primero, José Carlos Sánchez Pérez! ¡Presente! La Protectora de Animales ha acogido este fin de semana un curso dirigido a voluntarios y socios de esta entidad. El fin es el de mejorar la calidad de vida de los animales que sufren altos niveles de estrés. Este curso ha sido impartido por Ábrego. Ana Saura, Alejandro Cortés y Oliver Godoy han enseñado a socios, voluntarios y algunos particulares interesados a cómo trabajar con animales que viven en protectoras y que están sometidos a altos niveles de estrés, intentando coordinar ciertas ideas de educación canina y adiestramiento que puedan aplicar los voluntarios para que estos animales tengan mejor calidad de vida. Pasan muchas horas encerrados y les falta atención. Los perros siempre quieren agradar o estar con los humanos y aquí pasan muchas horas solos, por desgracia. Y es un círculo vicioso porque también si son perros que tienen un alto nivel de estrés, pues se les complican las posibilidades de salir en adopción. Estas nociones son útiles para los voluntarios que trabajan con los animales de la Protectora, pero también deberían seguir estas pautas las familias que adoptan a estos animales. Los adoptantes tienen que ser conscientes que son perros que muchos vienen con problemas de conducta, de trauma, de llevar una mochila muy grande de maltrato o de no sabemos qué. Claro, entonces tienen que tener en cuenta que tienen que hacer un proceso de adaptación, que los perros necesitan ayuda. Ana Saura y sus compañeros se van contentos del feedback obtenido con los voluntarios de la Protectora de Ceuta. Hemos hablado con una de ellas, Queca, quien considera que este tipo de cursos son importantísimos tanto para los voluntarios como para los animales acogidos en la Protectora. Los voluntarios llegan a un punto en el que no podemos ayudar a los animales más porque no tenemos el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, dentro de que hay unas nociones básicas que muchos conocemos porque tenemos animales en casa, pero luego hay cosas que ya se nos escapan. Queca señala que esta formación es en definitiva un beneficio para la ciudad y apela a las administraciones para que pongan su grano de arena y financien este tipo de formaciones. En el voluntariado lo que hacemos es encargarnos de los animales de desecho de la ciudad, los que la gente abandona, los de camadas indeseadas, que si aquí conseguimos que salgan ya con una serie de pautas, los haremos más atractivos para que la gente se anime más a adoptar. Pero además, con este curso, el voluntariado se ve capacitado para apoyar a quienes adoptan en el proceso de adaptación de los animales a su nuevo entorno. Esas herramientas para poder echarles una mano y que no digan ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? No, no, no. Esto no es nada. Esto tiene esta solución, se puede actuar de esta manera y se puede hacer de esta manera. Temas como primeros auxilios, la reducción del estrés en un refugio y las bases del bienestar animal han sido abordados durante este fin de semana en las instalaciones de la Protectora de Animales de Ceuta. Aquí ya trabajo, de la estabilización ya hay trabajo. El primer encuentro de corresponsales juveniles en Ceuta ha finalizado este domingo. Desde el pasado viernes, este grupo de jóvenes del programa de puntos de información juvenil se reunió en el complejo rural Miguel de Luque, donde han llevado a cabo una serie de actividades con el fin de fomentar el desarrollo personal y promover habilidades de comunicación mediante talleres y actividades de grupo. Melania Labrador, Mario San Agustín y Mohamed Ali Abdeselan Badri son tres de los corresponsales juveniles que este fin de semana han participado en el primer encuentro celebrado en nuestra ciudad, concretamente en el complejo rural Miguel de Luque. Melania y Mario ya habían participado en otros encuentros fuera de Ceuta, pero este les ha servido para estrechar lazos con otros jóvenes de la ciudad. A mí lo que más me ha gustado es que, aunque todos no tenemos la misma confianza y tal, nos hemos integrado todos muy bien y hemos sabido llevarnos todo genial y tal. Alguna inquietud, pues quizás que no salíamos de Ceuta y que no... a lo mejor al ser aquí decíamos que no iba a ser tan guay, pero la verdad que no, nos lo hemos pasado súper bien, nos hemos reído muchísimo y hemos cumplido yo, mis expectativas están bastante satisfechas. Al ser un encuentro local, me he dado cuenta de la diferencia con los encuentros fuera, en que hemos socializado más entre nosotros, que no hemos conocido más, porque lo que pasa con los encuentros fuera, que es donde más socializamos entre nosotros, es que hay plazas limitadas, es decir, no te pueden dar para todo, y este encuentro no había plazas limitadas, entonces cualquiera que ha querido se ha podido apuntar y nos hemos conocido mucho más entre nosotros, y personas con las que no he hablado en todos los cursos, las he empezado a conocer y nos hemos hecho más íntimos. Para Mohamed es su primer encuentro, aunque ya ha participado en un Erasmus Plus, para él también ha sido una experiencia que le ha dejado con un buen sabor de boca. La verdad es que hemos estado entre corresponsales y nos hemos conocido un poquito entre todos, y la verdad que nos lo hemos pasado genial, y en el tema de hemos hecho muchas dinámicas, hemos hecho senderismo por el monte, la verdad que ha estado todo de lujo. Excursiones al aire libre, talleres para promover sus habilidades de comunicación y liderazgo, y hasta una noche del terror, han sido algunas de las actividades que han podido disfrutar durante este fin de semana. Cada uno tiene su favorita. Fuió un día espectacular, la verdad, no nos esperábamos que iba a salir ese día, ya que cuando llegamos aquí había un temporalazo, y la verdad que lo pasamos muy mal. Es una actividad que propuso nuestra técnico Eva, que era para los encuentros futuros, que era la de los sentidos, le dice, que es para probar los sentidos sin la vista. Entonces, el tacto, el gusto, te da algo de comer, tú con los ojos tapados, entonces no tienes ni idea, o los olores, a mí me puso una cebolla. El senderismo ha estado muy guay, además también nos hablamos de Erasmus y tal, y a mí me parece un tema interesante. Y bueno, el amigo invisible. Un primer encuentro que ha sabido a poco y que sin duda deja ya con ganas de repetir para posteriores ocasiones. ¿Es el primer encuentro? ¿Queréis que haya un segundo encuentro? Claro, claro, otro, otro. Desde luego. Conocemos ya el pronóstico del tiempo para los próximos días. Para mañana la situación apenas sufre cambio alguno, con intervalos nubosos ocasionales, viento del este moderado y temperaturas inalterables. El paso de la borrasca Juan hasta el pasado viernes nos deja una bonanza meteorológica que, según las previsiones, se va a mantener al menos hasta primeros de febrero. Así la tónica será muy parecida cada día, o incluso mejor. Este es el caso de mañana, martes, día que presentará cilos despejados con viento de levante y temperaturas que en su máxima se acercarán a los 20 grados. El hermano mayor del encuentro, Ángel Sotomayor Benítez, ha fallecido este domingo en el hospital universitario. Era una persona conocida y apreciada por muchos en nuestra ciudad. Desde la televisión pública lo vamos a recordar para rendirle homenaje en uno de los momentos más importantes del Marte Santo Ceutí. Pues hasta aquí lo que ha sido noticia hoy en Ceuta. Mañana volvemos con más actualidad. Pasen buena noche. Adiós. 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 Adiós.